¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal de cómics. Bueno, esta nueva sección, segunda parte, de cómics olvidados, o quizás, ¿no? Sabéis, esta sección en la que son cómics que están en las librerías ocultos, si tienes suerte y todavía están, o en las distribuidoras. Son cómics que están muy bien, normalmente están muy bien de precio también, porque son, bueno, un poquito atrasados y que puedes disfrutar. Te hago un recalco, te hablaré de... bueno, de un tema que he tenido con la sección, te hablaré el lunes en el podcast, porque ya sabéis que todos estos extractos que vais a ver a continuación están extraídos de un podcast que hago en el canal de la tienda, de Galactus Tienda, la tienda en la que puedes comprar estos cómics que está en la descripción, pues ahí hago un podcast diario en el que te cuento montones de cosas, ¿vale? Entre ellas, una reseña, contesto comentarios por vídeo, o sea, si los comentarios se contestan leyéndolos y en el siguiente podcast, más o menos, porque si me contestas a cuatro podcasts anteriores, pues bueno, cuando corresponda, ¿no? Bueno, creo que está muy bien, porque así puedes ver cómics que, bueno, pues que están un poco perdidos, y sí, olvidados y sepultados por tanta novedad, que las novedades molan, ¿eh? Pero a veces nos quedamos cómics por año un poquito... Bueno, habrá momentos que te puedas perder en algo que estoy contando, porque lo habré hablado en el podcast, no debería, pero bueno, como son extractos, si algo no entiendes, habría que ver el podcast, pero nada, no va a ser nada importante, así que no quiero alargar mucho más esta intro, creo que es necesario hacer intro por si viene alguien nuevo, porque en cada vídeo puede venir alguien nuevo y que sepa, oye, de dónde sale esto, la gente de todos los días ya sabéis de dónde viene, bueno, entiendo que lo sabéis, y los que no, los que no sabéis que hay todavía un canal de la tienda Galactus Comic, la tienda, mi tienda, tu tienda, la tienda del canal, pues oye, que lo sepas, ¿vale? Dentro... dentro reseñas. El problema que tengo es semillas. Lo tengo que leer un poco con... no con urgencia, pero un poco rápido, pues porque tengo muchas cosas que hacer y me gustaría, pues antes de la una o las dos, antes de comer, tener todo el trabajo hecho para luego comer y poder leer para el podcast del martes o para tener los vídeos de... quiero tener un vídeo el viernes de mejores lecturas. Entonces, bueno, pues digo, voy a leerme esto para ver el podcast y sigo con mi trabajo. Claro, cuando tenemos un cómic de estas características, que es un cómic... es un cómic complicado, porque, mirad, para empezar, os cuento, esta historia semillas iba a ser algo muy distinto. O sea, esto es un poco... una... una... bueno, esto va sobre... ya sabéis, no me salgan las palabras cuando quiero que me salgan. Bueno, es una reivindicación al cambio climático, o más que cambio climático, al... 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 un poco a todo, a la destrucción del ser humano, a la... por el planeta, a la destrucción masiva que hacemos... y va atrás un poco de eso, de... porque Anno Zeti... es... pues ha leído muchos libros de... de la destrucción humana, además, él en algún momento ha contado de... bueno, autores en los que él, oye, pues que ha leído, que hablan sobre eso, pues como el humano, desde los años 70, ¿no? Es más, y los que hayan leído este La Plata de los 70, habla mucho sobre la destrucción del ser humano, la destrucción del planeta, el cómo estamos destruyendo todo, ¿no? El ser humano es una basura, infecta, ¿no? Y nos lo... y nos lo demuestran muchos artistas, ¿no? Nos hacen ver lo que... lo que somos... Es cierto, es cierto, somos... estamos destruyendo el planeta, y nadie puede rebatir esto, pues estamos destruyéndolo todo, somos destructores, jodemos... animales, que bueno, que luego hay... que ahí se han extinguido animales toda la vida, pero bueno, nosotros los extinguimos de forma natural, los quitamos sus tierras, tal... Bueno, pues esto se basa todo un poco en esto, pero le dieron una vuelta de tuerca, ¿por qué? Porque semillas, todas esas semillas, el cómic se lo denegaron, el cómic le dijeron en varias editoriales, no, esto no te lo publicamos, esto no... Pero luego salió una... creo que es Berger Books, creo que es esta distribuidora, o esta editorial, que es de una chica, o una mujer, no sé si digo chica joven, o mujer, o mamá mayor, ya está, ya Irene Montero, ya me va a volver a llamar. Bueno, el tema, que se lo publicaron, pero se lo publicaron haciendo unos cambios, ¿por qué? Porque hablando a Noceti con un amigo suyo, bueno, ya veis que tiene una abeja en la portada, pues le hablo sobre las abejas que se están extinguiendo, tal, bueno, por ejemplo, en España se las están comiendo las avispas asiáticas, ¿no? Entonces, igual no es tan culpa nuestra, tenemos igual culpa, ¿no? Pero bueno, ahí han venido depredadores nuevos. Bueno, esto será culpa nuestra que hayan venido las avispas. O culpa de, yo que sé, igual ha venido un chino con una jovla, yo que sé, pero ya estamos. Nada, uf, madre mía. Madre mía, no puedo hablar yo. No, perdón. Bueno, el caso es que le hicieron cambios, le hicieron cambios a la historia. Yo no sé si esto ha sido para bien o ha sido para mal, porque yo no sé si los cambios se han hecho en guión, o los cambios se han hecho... O sea, yo no sé si se han presentado el cómic cuando se lo denegaron, fue en guión, porque yo lo que he leído o lo que he escuchado sobre esto o no me lo ha dejado claro, o yo no lo he entendido, ¿vale? O yo no lo recuerdo. Entonces, yo creo que no fue finalizado. Entonces, bien, vamos a hablar de la obra que nos acontece, que es Semillas, ¿vale? Y se trata todo sobre Semillas. Yo esto lo leí en su día, y ya comenté que a mí no me gustó. Lo he vuelto a leer, gracias a mi mala memoria, gracias a mi mala memoria, pues he podido, bueno, pues o verlo de otra manera, disfrutarlo o no disfrutarlo. No me ha... Decir que no me ha gustado igual es decir mucho, porque tampoco me ha... La primera no me gustó. Ahora lo he leído, unos años después, esto salió 2019-2020, ¿no? Creo, pues unos tres años después. Vamos a decir que esto se publicó... Bueno, vamos a mirarlo. Y lo ponen, me cago en la leche. 2022. Vale, me imagino que sería a primeros. Bueno, pues un año. Un año... Un año, ¿vale? Que yo recuerdo, o yo tenía la idea de que esto se había publicado... Bueno, o lo acabaron en 2020 y lo publicaron en 2021. No lo sé. Bueno, son cuatro capítulos, acabamos con sus capítulos. Bueno, pues nos empieza a hablar de las abejas. Nos empieza a hablar de las abejas, nos empieza a hablar de Semillas, nos empieza a hablar sobre muros. O sea, estamos en... Nada más empezar, sin que nadie nos diga nada, nos da a entender que estamos en un futuro distópico. Y también nos da a entender que es un futuro que la gente está enganchada a la tecnología. Aunque es cierto que yo no lo he notado. O sea, no tengo la sensación de que estén enganchados. Pero sí que nos lo dicen varias veces. Y nos lo dicen para... A un camino me da esa sensación, ¿no? Y nos enseña... Bueno, en este caso tenemos a dos chicas protagonistas. Bueno, dos chicas y un personaje protagonista que no es mucho spoiler porque antes de explicarte esto quería leer lo que nos pone por detrás. Yo nunca los leo, estas historias, ¿no? Pero quería leerlo para ver si tenía ese spoiler de alienígenas. Sí, correcto. En este cómic hay alienígenas que, por cierto, vale 15 euros. Lo podéis comprar en gratus cómics. Supongo que si he hecho bien mi trabajo está el enlace en la descripción. Bueno, ¿y por qué yo tenía la duda si podía decirlo o no? Bueno, porque este tipo al principio tú no lo sabes. Pero es una alienígena. Perdón, spoiler. Of course. Pero es al principio, no, te lo dicen al principio, ¿vale? Lo único que... No te dejan clara muchas cosas. Hay muchas cosas que están abiertas a la imaginación. Hay muchas cosas que no son concretas y al final a mí me ha dado la sensación de que me pierdo mucho en el cómic. Me pierdo mucho, me pierdo muchas historias. Sobre todo al principio. Al principio damos muchos saltos a personajes, nos cuentan historias por encima. Sí que es cierto que tienen muchos... Hay cositas que yo he detectado, pues como... No qué sé, pues... Muchos mensajes de estos de... Si repites mucho una verdad, una mentira, será una verdad. Y mensajes de este tipo, ¿no? Que son clásicos, típicos. Claro, son reporteros y hace un poquito... Pues esa referencia a los reporteros de los años 50 que iban detrás de los aliens, detrás de un montón de historias, de leyendas. Es más, bueno, hay una cosa muy curiosa que me ha resultado leer. Ahora que ya se han... Se ha dicho que los aliens existen, ¿no? Ahora que tenemos la confirmación oficial de los Estados Unidos, de ese hombre que ha visto aliens y esas imágenes de los aliens enterrados, ¿no? Pues ahora esto es como... Ya no es ciencia ficción, ¿no? Es como... Es un cómic real, ¿no? Ya es... Eso de la distopía ya no es tan distópico. Bueno, que sí lo es, ¿no? Pero bueno... Y eso que... Bueno, pues ya os digo, una historia que no está nada mal el planteamiento. El planteamiento que tiene, porque es un thriller. Aunque para mí este dibujo me resulta más para un cómic de terror. Que no lo es. En ningún momento es un cómic de terror. Pero para un cómic de terror este dibujo hubiera sido espectacular. David Aja aquí hace un trabajo gráfico brutal. Pero yo os digo que... No sé, la historia me pierdo. Porque hablan aquí de semillas. Como el título es, Tiene relación a las semillas, pero no te deja claro muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? No sé. Me faltan muchas cosas. Ya os digo que si os gusta todo este tipo de cómics sobre alienígenas, sobre un poquito... Esto no es como... Como el departamento de la verdad. No tiene nada que ver. Sí que podría ser un capítulo de Expediente X. Perfectamente podría serlo. Es más, aquí es una de las protagonistas. Tiene un momento bastante... Bastante en plan ¿Qué hago con mi vida? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Lucho por mi carrera? ¿Por mis amigos? Bueno, no qué sé. O sea, se vea la alien. Ya os digo que no me parece un mal cómic. No me parece un mal cómic. Pero tampoco parece un buen cómic. Aquí sí que... Sé que hay muchas vertientes. Hay gente que le parece una obra maestra. Hay mucha gente como a mí que no nos acaba de convencer. A ver, son 15 euros. Y más o menos lo que estoy contando te puede interesar, no interesar. Dices tú, bueno, me apetece leerlo porque Semillas es un cómic que se habla mucho. Quiero ver si a mí me puede gustar o no. Y pues por 15 euros. Luego aparte el desconto del 5%. Bueno, con estas gastas puedes jugar. Vale, no son 30, 40 euros de lo que tenemos ahora. Pero bueno, son 15 eurillos. La verdad que, a ver, el formato, el formato es espectacular. El cómo están las portadas hechas, la portada contra portada. Aunque esto tiene un problema. Estas portadas blancas con este tipo de papel, papel en crudo. Bueno, aunque aquí han hecho este ejercicio como de, que tiene como manchas, ¿no? Pero este tipo de papeles suelen ser bastante sucios a la hora de tener, de mantener, de distribuir. Es un papel un poco sucio. Pero bueno, es el papel, o sea, esta portada es lo que necesita este cómic. Las hojas interiores son lo que necesitan y el dibujo es lo que necesita. Ya os digo, no creo que sea un mal cómic. No creo que sea un mal cómic. A mí no me ha acabado de gustar, de convencer. Igual necesitaría haberlo leído con más calma, lo que os digo, igual para un domingo por la mañana, con el sol aquí, con mi cafecito, son las ocho y media, está saliendo el sol hace un ratillo. El sentarme aquí ahora mismo, aquí en mi sillita, con mi portita abierta que me da al aire, está a gustito, ¿sabes? Aquí, disfrute. Si en vez de media hora a una hora, despacito, mirando dibujos, guiseando, pues igual hubiera comprendido cosas que, ya sabéis, que se han podido quedar ocultas, o yo que sé, o diversas historias, yo que sé, ¿sabes? Pues os digo el tema del tiempo. Si vosotros tenéis tiempo y os da para disfrutar y aprovecharlo y disfrutar los cómics como podéis, yo por desgracia no puedo disfrutar todo lo que me gustaría de todas las cosas que quiero. Pero bueno, esto es un hobby para disfrute, para entretenimiento, para evadirte de cosas. Así que si vas a leerlo con calma, ¿vale? Seguro que lo disfrutas más que yo. Tarzán, el señor de la jungla. Mira, se me lo ha ido a mirar porque creo que de Tarzán hay un integral. Y es más, voy a mirar ahora mismo, que esto te habría dicho antes, cuántos números son. Que no es tan difícil. Tarzán, el señor de la jungla. Y voy a mirar exactamente igual. Ah, no, son dos, son dos volúmenes. Vale, ahí pensaba que había salido un integral y no, son dos volúmenes. Convencido de que había un integral. Pues es una pena, el integral molaría bastante. Molaría mucho, bueno, pues por tener historia completa. Bien, ¿quién no conoce a Tarzán? Yo Tarzán, como muchos, lo conozco de cuando era chaval. Había una serie, yo no sé cómo se llamaba el actor, pero la típica serie que daban en la tele, con Chita, la famosa Chita, ¿no? No con Conchita, con la mona Chita. Esa serie de los 60, 70, igual sería más de los 70, ¿no? de Tarzán, luego evidentemente la película de Disney, ¿no? Que no conoce la película de Disney. Por cierto, a mí me gusta mucho, parece una gran película y ya sabéis que los padres de Tarzán en la película de Disney son los padres de, de las de Frozen, de Elsa y, ¿cómo se llama? Elsa y Anna, ¿no? Elsa y Anna, pues los padres de Tarzán son los de Elsa y Anna. Bueno, pues una historia típica, conocida por todos y quería lerme un europeo, tenía ganas y ojo, engaña este europeo, sobre todo al principio dibujo brutal, ¿eh? Porque tú lo vas, bueno, vas viendo y al principio casi no hay palabras. Que yo dije, joder, digo, qué curioso, ¿no? Te va explicando gráficamente la historia de Tarzán, aquí puedes disfrutar de ella como un adelanto, ¿no? Te va explicando cómo llegó, bueno, en principio esto está sacado de la novela, sabéis que esto se basa en una novela y está sacado de la novela, no se ha cogido películas, no se ha cogido leyendas, está cogido de la novela y no sé qué fiel es porque yo no la he leído, bueno, pero vemos cómo Tarzán, bueno, pues cómo le rescatan los monos, cómo le cuidan, la especie de mono, cómo va evolucionando, ¿no? Su vida, pues una, ya os digo aquí, joder, yo dije, joder, esto va a ser un comic gráfico que yo pensé, digo, qué genial, porque por un lado, si el comic está bien, yo lo puedo leer un poquito más rápido y puedo llegar a tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que me alegro que no fuera, que si es un comic bueno, aunque sea solo gráfico sin telelectura, también está bien, ¿no? Pero me agradó mucho todo lo que ha sido esta historia, me ha flipado y es más, me da pena no tener la segunda, igual me la compro y me quedo yo el uno y el dos, me ha parecido espectacular. Bueno, pues aquí, nos cuenta cómo va creciendo, cómo va siendo, pues eso, problemas de gorilas, pero él es un humano, ¿no? Aquí cómo le pegan palizas, le pegan varias palizas a Tarzán. El cómo evoluciona, mira aquí la pantera, ¿no? Cómo era la pantera, no sé cómo la llaman en las películas, la serpiente, la pantera, ah, bueno, claro, yo os he dicho que es a Tarzán. Luego está el libro de la selva, yo no sé si el libro de la selva tiene algo que ver con esta historia, creo que no, ¿no? O igual se cogen un poquito y hacen ahí un poco el este, no lo sé. Bueno, pues eso, aquí ya te empiezan a explicar el tema de la isla, aquí conoce la civilización, ¿no? Y, joder, me resulta impresionante el cómo evoluciona Tarzán, el cómo va haciendo... No quiero meter mucho spoiler, creo que nadie, si yo comento, no creo que sea mucho spoiler, ¿vale? Porque me imagino que muchos conocemos la historia. Si hemos visto la de Tarzán, la de Disney, igual no, ¿vale? que os hemos visto igual otras, porque yo juraría que lo que... O sea, lo que pasa aquí yo ya lo sabía, no sé dónde lo he sacado, el informe de Tarzán, pero bueno, en general, un cómic que merece mucho la pena, un cómic por 25 euros, ya sabéis, un europeo, que te da un contenido súper bueno, súper agradable, una historia bastante buena, bastante cruda y bastante dura, quiero decirles cosas como son, es una... es un cómic... Pues ya veis aquí las peleas, lo que le pasa a Tarzán, ¿no? Es un poco... Es un cómic... Sobre todo más adelante duro, mira, esto es un momento importante de la historia, más adelante se ve, y... súper... Ya tengo súper feliz, súper contento, disfruté mucho esta lectura, disfruté mogollón del cómic, no me esperaba, sinceramente, nada... Fue, bueno, pues tengo que ir al aval de coger, ¿no? Y aunque sí que es cierto que voy eligiendo un poco, más o menos, sí que al final es un poco aleatorio, son títulos que no me he leído, y que me tengo que leer, y bueno, pues un poco a ver qué me apetece, europeo, pues un poquito más, no sé, pues más fancinero, manga, yo qué sé, o sea, es ahí eligiendo, misterio, historia, western, hay un montón de todo. Por lo dicho, súper sorprendido, súper agradecido de haber leído la historia, dibujo excepcional en todo momento, y con sorpresas, pero bueno, si te sabes la historia, puede que no tengas tanta sorpresa, digo yo, no lo sé, lo único malo es eso, que en dos volúmenes, no sé si a esto le sacaran integral, seguramente no, uh, estoy viendo el segundo, es de Joe Kubert, este es Christopher Beck, y Stefan Zubik, Eddie Gaines, ¿sabéis quién es Eddie Gaines? Yo no lo sabía, tengo la suerte, espera, para cuando coja el trozo, cuando coja el trozo para cómics olvidados, ¿eh? Este cómic no está olvidado, ¿quién compra este cómic? Ahora, ¿quién compra? Esto de hace cuánto ha salido, siete meses, esto está sepultado, esto de sepultado, en la montaña de, en la montaña de, ¿cómo es? En la montaña de novedades, esto se ha sepultado, en el infragundo de las novedades, esto tú vas a una tienda y no lo ves, está, está en el carrito, de, vamos, de, ni de devolución, esto se devolvió hace ya, esto se ha devuelto, ¿por qué es mala obra? Que va, que va, se me ha flipado, pero, estamos saturados, 500 novedades al mes, pues ¿cómo vas a ver la obra? Si dices 500 novedades al mes, es que es imposible, es imposible, no, así no, así no sé, esto no es viable, el cómic no es viable, ahora tenemos batería, sí, vamos a, vamos a por ello, brother, bueno, pues la verdad que en su momento me llamó mucho la atención, me lo quise leer, pues lo de siempre, oye, pues no puedo, no, uno no da para todo, no puedes leerte, eh, tropecientas novedades para reseñar, no puedes leerte lo que a ti te apetece, no, no, no es viable, no es viable, entonces bueno, por desgracia hay muchos títulos como este, que se van, y no los vuelves a leer, hasta que hemos empezado el tema de este reto, ¿vale? cómics olvidados, bueno, Eddie Game, ¿quién es Eddie Game? Yo no lo sabía, te voy a contar un poco el principio del cómic, porque aquí nos aclara prácticamente todo, por cierto, ahí al final, hay como unos textos, para no hacer mucho spoiler, bien, hay unos textos, notas, solo los hechos, no lo he podido leer, me he leído, me he leído el cómic, lo he acabado justo antes de empezar, porque me he leído en el gimnasio, los últimos capítulos, pues una horita y veinte he estado en la cinta, mientras lo leía, y me he ido dejando el último capítulo, porque bueno, ya me tenía que ir, y no me he leído esto, ¿vale? Pero bueno, me lo leeré luego, porque me parece interesante, porque entiendo que esto es parte de la historia de Eddie Game, o sea, es un personaje real, es que en los cómics a veces, pues esto es una novela gráfica, ojo, novela gráfica, no cómic, los cómics son para niños, bueno, en fin, sin más, que le puedo decir esa parte, bueno, aquí, claro, y empieza esto, empieza a hablarte de Hitchcock, yo, ya hace no mucho, escuché, a este, ¿cómo se llama? Hay youtuber que habla de películas antiguas y tal, suele ser de clase B, pero hablo de psicosis, después de que hablo de psicosis, de las, creo que tenía tres de psicosis, y la cuarta película que se hicieron, que bueno, hay psicosis muy bien, además debe ser un bodrio, no las he visto, no puedo opinar, bueno, parece que la que han hecho el reboot, no debe ser tan mala, bueno, no la he visto, y si la he visto no me acuerdo, a lo que vamos, claro, contaba, contaba sobre Eddie Game, yo no me acordaba, yo no recordaba la historia de Eddie Game, yo no sabía que nada de Eddie Game, yo, a mí, a mí los asesinos no me interesan, me interesan mis amigos de la cárcel, por asesinato, que esto no, es mentira, están sueltos, bueno, pues te habla de Hitchcock, ¿no? Aquí de Hitchcock, te habla un poco de la película, y de que psicosis está basado, en una historia real, y cuando, aquí ves aquí a, a Hitchcock, y pam, empieza la historia de Eddie Game, y te empieza a contar, sobre su juventud, como sobre, como, bueno, su niñez, perdón, su niñez, su juventud, su madurez, las etapas de su vida, y al loro, es normal, es normal que el tío estuviera demente, ¿vale? Su madre, su madre, católica, devota, claro, 1906, imagínate, pues el niño lo tuvo en 1910, no sé, no sé las fechas, vale, bueno, aquí lo marca, ¿no? Mira, 1912, el niño ya estaba, tenía dos niños ya, bueno, o ya tal, dos peques, a ver, aquí, mira, 1906, ¿vale? Pues bueno, nació el mismo año, bueno, que da igual, no me cuadran las fechas, no me cuadran, o sea, son nueve meses, hermano, no sé, o sea, bueno, nació en diciembre, ah, no, en agosto, que no me cuadran las fechas, que no me cuadran, no me cuadran, me acabo de dar cuenta ahora, no me cuadran, bueno, aquí está diciendo, oh Dios, dame un niño, por favor, dame un niño, bueno, sin más, que sí, que el gilipolle de esa parte, estamos muy tontos, venga, pues nos cuenta, pues su madre, no sé decirse de aquella época, porque de gente que conozca, solo Juanan ha vivido en 1906, entonces tampoco sabría, no tengo más referencias, pero bueno, pues ese catolicismo devoto, de hay que ser, hay que seguir estas líneas, un marido que está hasta las narices, en este caso se le ve como que he pegado, un hostia, no sé si le he pegado con la mano o con la silla, creo que le he pegado con la mano, le he pegado un pedazo allá, dice cállate pendeja, ¿no? y bueno, pues aquí, pues a ver si se muere el padre, o sea, pues eso, una relación bonita, una vida agradable, que todos quisiéramos tener, ¿no? pues imagínate, pues el niño como ha salido, pues eso, pues muy loco, y bueno, pues le maltratan al niño, bueno, le hacen perrerías, pues acaba trastornado, bueno, tiene el ojo a la virulé, pues eso, al final el pobre chaval, pues pasa unas penurias de la hostia, te cuenta, pues eso, cómo va creciendo, cómo va su vida, cómo empieza a delinquir, va a delinquir, pues que el tío no está muy bien de la cabeza, y bueno, la verdad que es una historia bastante cruda, bastante interesante, bastante entretenida, bastante sorprendente, en principio esto estaba solo un hecho, es que no quiero avanzar mucho, porque hay un spoiler por aquí ya, bueno, spoiler, bueno, si sabéis la historia, yo no me la sé, yo no me la sabía, he disfrutado mucho, el dibujo de 10, el dibujo de 10, la historia, bueno, guionizada de 10, aunque se basa en una historia real, también a veces hay que saber contar historias, ¿no? me ha sorprendido este hombre, este, la historia de Eddie, me ha sorprendido, me ha, me ha parecido impresionante, ya os digo que en ocasiones, me ha parecido muy turbia, muy dura, y yo siempre os lo digo, yo estoy aquí, que me venís muchas veces, yo estoy aquí para disfrutar de los cómics, yo no, yo muchos problemas tengo, no quiero venir aquí a que me cuenten problemas, a que me cuenten rollos y tal, pero si es cierto, que lo he disfrutado mucho, o sea, yo solo he buscado otro tipo de lecturas, por eso me alegra que estemos haciendo esto, porque estoy descubriendo cosas, que yo no hubiera leído nunca, por mil motivos, sobre todo por tiempo, ¿vale? estoy sacando el tipo de bajo las piedras, para poder traeros estas reseñas, y que, joder, también disfrutéis de cómics muy interesantes, obviamente, si no te gusta el dibujo, si no te gusta el tema de los vinagros, si no te gustan los asesinos, bueno, es un asesino, diría en serio, no es un asesino, los psicópatas, si no te gusta la historia, bueno, pues si nada de esto a ti te gusta, evidentemente este cómic no va a ser para ti, pero si, bueno, este pequeño resumen que te he hecho, te puede, claro, es que no te quiero contar, es que hay cosas fuertes, hay cosas que la verdad que me han, me ha sorprendido bastante, vale, pero bueno, ya os digo que si os interesa esto, este cómic está muy bien, o sea, rustica cartoné, con sobrecubierta, la verdad que, es un tamaño pequeño, vale 30 euros, vale 30 euros, barato no es, pero no me parece, no sé, o sea, ya os digo, un cómic que, que me ha durado, pues, total hora y media, que he leído el gimnasio más en casa, hora y media, ahora, 40 minutos, y me, yo me lo he leído rápido, no he podido estar disfrutando, bueno, me lo he leído porque tenía que llegar hoy, yo tengo que llegar a uno, bueno, tengo que llegar a dos cómics diarios, el de hoy, y luego el de, los mejores, ¿no? Pues yo creo que me ha parecido impresionante, me ha gustado mucho, lo he disfrutado, y pues me gustaría leer algo más de esto, sí que si leería todos los días, este tipo de cómics me podría saturar, me podría saturar, me podría saturar, pero, ya os digo que, sí me gustaría de aquí a una semana o dos, algo similar, no os voy a decir algo igual, pero algo, algo similar, no me importaría llegar a leer, bueno, ayer a la noche, antes de irme a la cama, dije, voy a buscar ahora lo que quiero, y este pasó por delante mío cuando lo saqué, pero no me había fijado que era de Víctor Santos, el dibujo es de Víctor Santos, evidentemente, y ayer digo, hostia, Víctor Santos, intachable 30 años de corrupción, me imaginé que era la bandera de España en notas aquí, digo, esto es, por cierto, novela gráfica, importante, yo solo leo novelas gráficas, yo no leo cómics, ayer lo dije al revés, creo, bueno, yo leo, yo no sé lo que leo, y digo, hostia, Víctor Santos, tío, me lo voy a llevar este, me ha durado una hora y diez minutos, ¿vale? Os digo el tiempo, además, como ha durado, eso sí, yo los leo rápido, ¿vale? Los leo rápido, y digo, a ti posiblemente te dure un poquito más, o un poquito menos, igual es más rápido que yo, bien, pues la verdad que a mí Víctor Santos me gusta mucho, las otras obras que ha hecho, anteriores a esta, me flipan, no os digo cuáles son porque ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, ahí lo puedo mirar, es que no me acuerdo, eres un desastre, tío, ya lo sé, ya lo sé, un desastre, tío, llevo más horas despierto que las que todo se vio en tu vida, ¿me imaginas? Víctor Santos, mira, te lo digo ahora, me se ha reseñado varias de él, ¿eh? Polar, coño, Polar, ¿cómo no te lo digo? Polar, Polar, joder, no me sale, aquí, autor, no me sale más, joder, ¿cómo se llama, tío, esta, que a mí me flipaba, tío, no sale ni esta, tío, ah, vale, ver todo, no sale ni esta, joder, la he tenido aquí, la he tenido aquí, que se la vendió un colega, tío, joder, el lobo, el lobo sobre el mar, tenéis una reseña en el canal de Java Comic, no me sale el nombre, el lobo sobre el mar de las bestias, este me flipó, tío, este, este me flipó, este me flipó la hostia, tío, pero la hostia, joder, alguno me está bien más flipado, tío, este de intachable, ah, pero tiene dos de intachable, tiene como dos portadas, bueno, a mí el tío me parece un máquina, tío, me parece un máquina, me he leído alguna cosa más, que me gustó mucho, pero ahora mismo, ahora mismo no la veo, tío, te ha escrito un montón de obras, un máquina este, un máquina, bueno, a lo que vamos, a lo que vamos, Mariano, que nos conocemos, vale, pues ya os digo, yo dije, me lo tengo que leer, Víctor Santos me lo tengo que leer, bien, pues resulta, que me parece un gran cómic, pero ya sabéis que a mí la política, me importa tres narices, de acuerdo, entonces, me ha costado en algún momento, pero no porque el cómic no me parezca bueno, bueno, es más, no me he leído la, no me he leído la, no sé, la presentación y tal, por desgracia, por desgracia lo he leído, seguro que es bastante interesante, pero me he ido, me he ido al tema, bueno, pues nos presenta a un político, que yo no sé si es un político real, vale, o sea, aquí podríamos haber hecho un trabajo de investigación, pero dentro de que no me interesa la política, pues no me interesa saber si este hombre existía, me interesa leerme el cómic y que me cuente la historia, vale, en un momento dado, vosotros me diréis, que muchos de aquí sabéis mucho de política, me comentaréis, ah, pues este hombre, bueno, nos empieza desde el principio, en 1962, cuando era un crío, y nos presenta, bueno, el dibujo de Víctor Santos, con los colores de Víctor Santos, vale, además, unos colores bastante, bastante guapos, bastante bien usados, bueno, el papel, el papel este, offset, ¿no? offset, está bien dicho, ¿no? Cuando decimos papel poroso está mal, Bueno, papel poroso de toda la vida, papel de toda la vida, bueno, pues nos cuenta, la historia de este niño, que César, no me acuerdo el apellido, César no sé qué, no me acuerdo el apellido, César, desde pequeñito, que se junta, bueno, con los malotes de clase, va creciendo, va haciendo como las juventudes, no sé qué mierda de estas, de, bueno, no sé, también os digo una cosa, después de leer esto, no sé si pertenece, o sea, es un tema político, no sé si pertenece a un lado izquierda o derecha, ¿vale? Que suele ser lo típico, ¿no? Creo, ¿no? Pero no creo que no hay partidos de centro, no sé, bueno, izquierda o derecha, y no me queda claro de qué ideología, seguramente que el título es el cómic, y por lo que va haciendo, y por lo que dirá, sabrás la ideología, pero bueno, yo como no distingo ideologías, ¿vale? Bueno, yo no veo ninguna diferencia, en temas políticos nunca, no sé, soy, ya sabes, bueno, me estoy metiendo marrones, pero claro, es que es un cómic político, lo que pasa es que le vemos, cómo va creciendo, desde pequeño, se va infiltrando, en los, o sea, es un pequeño Nicolás, pero en los, en los 80, ¿no? O bueno, en los 90, pues hace mayor, en los 90 y en los 2000, y vemos cómo va creciendo, la corrupción desde dentro, se, o sea, la historia se centra en César, luego su amigo, tiene mucha implicación, el amigo no me acuerdo cómo se llamaba, mira, aquí ya está en el 87, ¿no? Porque le ayuda a hacer varias cosas, y bueno, nos va enseñando cómo va creciendo, cómo se va metiendo en marrones, en jaleos, luego hay un momento un poco, el lobo de Wall Street, con la mujer de César, César Gallardo, y bueno, el cómic no me ha parecido nada malo, un cómic bastante interesante, con la historia de este hombre, ya os digo, a mí es que, la política no me gusta, no me va, me parece, no sé, no, no sabría deciros, no es una cosa en mi vida que no me atrae, no me atrae, y por eso hay momentos que, sabes, me ha costado, no por el cómic, sino por la temática, aún así, me alegro haber llegado a este cómic, me alegro haber llegado al cómic, me alegro haberlo leído, porque, como os digo, no, aunque la temática no me guste, no quiere decir que el cómic sea malo, no quiere decir, mira, aquí está, bueno, no lo voy a enseñar, no lo voy a enseñar, no quiero hacer spoiler, no quiere decir que el cómic no sea bueno, es más, al final hay un montón de acción, o sea, dentro de todas estas, bueno, al principio hay algo de acción, en el centro se me ha dado algo de acción, pero al final hay un mogollón de acción, es una, bueno, aquí lo pone, novela gráfica de género negros, policiaca, es un poco eso, corruptelas, yo me imagino, se habrá basado, si este personaje no existe, se habrá basado en algún, en algún, cualquier político, cualquier al azar, coges a cualquier y posiblemente, sea, alguno pueda, soy político, yo soy ilegal, vale, tío, vale, pero, habrá cogido a cualquier al azar, y habrá expuesto, pues eso, lo que ha sido la vida de cualquier político, dentro de la temática, que no me interesa, me ha parecido muy interesante, me ha gustado, cómo ha resuelto las tramas, si hubiera sido de empresarios, me hubiera flipado más, tema de empresa, que me flipa, tema de empresa tal, me hubiera interesado más, pero claro, no es un cómic de empresarios, es un cómic político, así que si os gusta la política, seguramente este cómic os flipe, y es más, si alguien sabe, si alguien lo ha leído, y sabe que este tipo, si es de izquierda o de derecha, que lo ponga, vale, o si lo ha querido hacer, sin mezclar, bueno, hay un momento que, que creo que es referente, a ver, que se ve al principio, creo, que esto puede ser la referencia, pero no lo sé, si esto, bueno, igual, como es rojo, esto es izquierda, puede ser, no entra el cambio, seguro que aquí alguno sabe, yo, ¿cómo no sabes esto? me come los huevos, los políticos, con perdón, si alguno es político, no me come los huevos, sino la política, a mí no, cada uno con su vida, que haga lo que quiera, que disfrute a su manera, yo soy librero, y pues eso, que tenía que haber estudiado, en su momento, me ha sorprendido mogollón este cómic, me está gustando esto, que estamos haciendo ahora, porque la verdad, que encuentro cosas, que me sorprenden mogollón, es más, he cogido esto, y a ver, yo me imaginaba, que era, algo así, como de una época medieval, no puedo estimar, en la fecha exacta, porque no soy muy bueno, esas fechas, pero bueno, por la vestimenta, digo, esto es medieval, por las manos así, digo, esto es de terror, la sombra blanca, digo, esto es de terror, digo, no voy desencaminado, pero tampoco me indicaba muy bien, no, no me, no, yo veo esto y no me hago una idea, ya sabéis que yo no leo las partes de atrás, no me interesa leer las partes de atrás, quiero saber, quiero que me sorprendan, esto es como las pelis, que te llama la portada, no da el cartel, pero digo, esto tiene buena pinta, me ha encantado, spoiler, me ha flipado, no sé si pone la fecha, edad media, ¿vale? Capítulo 1 de la caza del sin nombre, ahora os cuento que es sin nombre, y un poco de qué va esto, bien, bueno, ya vemos, no, esto, al principio yo he pensado que esto es algo, parece como una época un poco más nórdica, ¿no? Aunque no, ya os digo que no, no estima, yo juraría que en ningún momento estima, estima la temporalidad, porque no es un mundo ficticio, entonces tampoco, pero bueno, sabéis que a veces lo que sea ficticio, ya pues es mil, mil cuatrocientos, lo que sé, sabes, y va, te lo indica, bueno, aquí no, pero aquí sí que parece como algo si fuera nórdico, pero luego vas avanzando y no, no es nórdico, es como un monstruo, ¿vale? Es el sin nombre, es un monstruo, y es como, me ha recordado un poquito a la película esta, que era malísima la peli, pero bueno, la del bosque, ¿no? Que había como un bicho, un algo que mataba, ¿no? Pues bueno, me ha recordado un poquito a eso, y ya aquí nos adentra ya un poco a esa época, a los Juegos de Tronos, ¿no? A esa especie de edad medieval, y nos empiezan a contar, pues eso, a los Juegos de Tronos, un poquito está el rey, con sus súbditos, que es de otra, que es de otra, de otra casa, digamos, ¿no? Es un poquito, pues todo este tema de, de quién va a ser el rey, quién va a gobernar, han raptado al príncipe, que era el heredero, ya no está el príncipe, hay que ir a buscarlo, pero hay, bueno, pues hay que luchar por, a ver quién se va a caer la corona, ya sabéis, típico, una típica historia, de, de luchas por el poder, no mete mucho tema político, que sabéis que a mí no me gusta, pero sí que, bueno, aquí he metido la bandera de Euskadi, parece la cámara, pero no tiene que ver eso, es morada, bueno, el caso es que, bueno, pues traiciones, luchas, pues un poquito, un rey que se está muriendo, hay que buscar al nuevo heredero, porque el rey no aparece, luchas por la, por la, por heredar, hay un poquito, de magia, sin ser excesivo, muy poca magia, hay muy poquita magia, hay mucho misterio, muchas traiciones, bueno, pues más o menos ya sabéis, lo que es un tipo de este, de estos cómics, ¿no? La verdad, dibujo genial, historia genial, autoconclusiva, por cierto, no es nada cara, son 24 eurillos, es que luego subieron a 25, son dos álbumes europeos, 24 euros, y la verdad que súper contento, me ha parecido genial, me ha flipado, la acción, el misterio, las peleas, el final, me ha parecido un final bastante, bastante entretenido, o sea, sí que es cierto que pasa lo que pasa en muchos cómics, que se desarrolla mucho, y acaba en cuatro páginas, no sé si son cuatro exactamente, pero el final es muy abrupto, pero aún así, disfrutable, bueno, es más, es abrupto, pero ya te lo dejan todo hilado, es un cierre perfecto, es un cierre muy bueno, y es un cierre espectacular, ya os digo que yo me he quedado encantado con este cómic, me he quedado fascinado, y es una temática, que no suelo buscar, así como, por ejemplo, me ha gustado, el otro día el Tarzán, pero no tiene nada que ver, ¿no? Me gusta, el de Elfos, me parece muy bueno, que es una temática también, magia, bueno, tiene más magia, magia, pero así como medieval, sin ser medieval, sin ser este tipo, ya me entendéis, ¿no? No son cómics que yo busque, pero, bueno, la verdad es que me ha encantado, me ha flipado, me ha gustado mucho, y lo he disfrutado, que es lo importante, he leído algo que nunca hubiera leído, he leído algo que nunca hubiera ido a por ello, pero estoy muy agradecido de... Entonces, este, por cierto, este no es el que voy a vender, ¿vale? No os preocupéis, este no sería, digo por el ruido, ¿vale? Persona, ya sabéis que estos suenan todos por el pegamento, sin más. Bueno, lo dicho, me ha flipado, me ha flipado, que por cierto, esta es la última reseña del popurrí que hago, de cómics olvidados, y son olvidados porque, o no son novedades, o son cómics, en este caso no lo es, o son cómics muy leídos, pero que ya la gente no se ha olvidado de ellos. Esta semana, la verdad, tú, si ves esto en recopilatorio, yo no me acuerdo ya prácticamente lo que he reseñado, pero es por eso, ¿vale? Los cómics olvidados. Seguimos con el podcast. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina